¡Buenos a todos! Estoy bienvenido a mi canal secundario. Hoy es un día bastante especial. No estoy en Andorra, en Barcelona, en Madrid, en Málaga. Estoy en Cádiz. Y tú dirás, ¿qué hago yo en Cádiz por la noche en la playa Paseo Romántico? Pues justo estoy a la derecha de un restaurante que llevo bastante tiempo queriendo venir. Un restaurante muy conocido, sobre todo la gente gaditana, que se llama Casa Bigote. No porque vendan bigote, sino porque el sitio está bastante reflejado en su comida. Reflejada también en el marisco y reflejada en la bonita playa que hay aquí. Y en la bonita compañía que tengo yo, que es este hombre de aquí. ¡A ver! ¿Cómo estamos? Hello, ¿cómo estáis familia? A ver, ¿cómo te presento? ¿Como Aníbal, como Daniel? Me enseñaré como Aníbal, aunque la gente me conoce como Danger o Danger Klee. Más bien por tweet. ¿Pero por qué eres peligroso? Mi historia tiene bastante años, básicamente por los videojuegos. Ya la contaré algún día, pero... O si no, te pueden seguir en tweet, ¿no? Me pueden seguir en tweet también. Sí, aquí. Mira, la voy a poner aquí, en la descripción, en todos lados, para que podáis seguirla. Porque ese tío, si tiene algo, es esa vibra buena que tenemos los andaluces. Pero este hombre lo tiene en superlativo. Este ya es increíble. Y lo que sí va a haber hoy es una buena comida, porque este sitio también me lo recuerdo. La verdad que el Casabigote es un sitio emblemático. De por sí en Sanlucas se come muy bien, pero este es el sitio emblemático. La gente viene de afuera casi siempre buscando Casabigote. El típico sitio que para quedar bien quedas como un rey. Y por eso yo quiero quedar como un rey contigo. Y... ¡Ya, conasí! Así que espero que dejes un buen like y suscribirte, porque hoy vas a ver buena comida, con buena compañía. Hoy quiero disfrutar contigo y si cualquier cosa que tú digas en la carta hostia, esto me apetecía probarlo, lo probamos. Así que nada, vamos para adentro y... ¡A comer! ¡Pesito! Como ya sabéis, este mes está lleno de ofertas por todas partes y Proci no se queda atrás. Tenéis toda la web de Proci hasta con un 60, incluso 80% de descuento. Y aparte también tenéis mi código, como siempre, con un 10% de descuento y los regalos según la promoción que en esta semana tocan estos regalos de aquí. Y lo dicho, si necesitas proteína, en este caso esta es la mía, lo tenéis también en mi Instagram, las cosas que voy diciendo cada día, que voy tomando cuando me preguntáis. O creatina o esto que también es muy útil y es comida al microondas, cuando vas super jodido de tiempo, la verdad que... Bases congelados, que vienen super bien, en 7 minutos lo tienen listo. Además, alimentos saludables, no son alimentos rollo en plan malos, son cosas ya que te sirven para un apuro y bastante útil. Echadle un ojo a la web de Proci, tenéis el 10% de descuento, el código stick, los regalos y las ofertas que están ahora a tope. Así que nada, dadle caña y así me ayudáis y a mí me hacéis bastante feliz. Bueno, ya estamos sentados en la mesa, aquí tenemos la carta, parece como un libro de arte. Empezamos con mariscos, los langostinos de San Lucas. A ver que San Lucas es la... Bueno, este es bueno, 950 euros de kilos. Te imaginas a pedir kilos aquí, venga. Un reto de 5 kilos de langostinos, tráeme 10 kilos. Luego tenemos la gamba blanca, la cigala, muy cantante cigala. Chihuatos fritos. Pues chihuatos no sé lo que, será más pequeñito o algo. Carpaccio de gamba blanca, samburiña, carabinero, artiguilla fritos. No, no, artiguilla no, hortiguilla. ¿Y yo por qué he hecho artiguilla? Artiguilla. Es que tengo un hambre ya. Tienes mucho arte, artiguilla. Luego la ensalada y luego tenemos sopas. Sopagalera de la temporada. Sopagalera está... ¿Te gusta la galera? Ay, yo si venía aquí y pedíte una sopa... No, pero la sopa galera no es una sopa de por sí, la sopa galera está eso con el marisco, ¿no has visto? Bueno, yo lo tengo tatuado aquí. No me jodas. Bueno, me he llevado los pantalones, lo tengo tatuado. Mira, chavales, censurados. Luego también otras entradas, que son los revueltos, jamón de atún rojo, hueva de atún... Ah, bueno, y pescado de roca también. Salmoete, besubo, margo, hulta... Yo conozco muchos pescados, pero fue Animal Crossing. ¿En serio? Es que en Animal Crossing pescaba uno y te decía el nombre. El lenguado, el rodaballo... Todo de especialidades de cocina. En estos casos cuando hay tantas cosas, yo siempre digo yo... Hay que pedirle recomendación. Además, cameros son de buena gente. La verdad que me gusta mucho el de la carta. Parece como... Bueno, se puede enseñar lo que quiero. Es como si fuera... Bueno, la ilustración brutal. Ahí viene. Vale, yo tengo un par de preguntas porque para mí es mi primera vez. Para alguien que sea la primera vez, ¿qué nos recomiendas? Porque en la carta hay muchas cosas y por no pedirte todo... Hombre, recomendar hay muchas cosas recomendables. Yo recomendaría, lógicamente, nuestros platos. Estos ya son los langostinos. Otra variedad que hacemos también, que son los langostinos chihuatos. ¿Qué significa chihuato? El langostino chihuato es lo mismo que le pasa a la gamba, a la cigada. Cualquier marisco le llamamos chihuato cuando está en su proceso de crecimiento mudando la cáscara, o sea, ha perdido la cáscara porque está creciendo en ese momento. Trae una piel finita que se transforma en cáscara durante dos, tres, cuatro días. En ese momento, ese marisco, ese langostino, está chihuato. Y eso lo que hacemos es pasarlo por la herida y freírlo como según el hielo. Claro, y no se pela, se come directamente. Se come entero completamente. Hay otro tipo de entrada, ahora de temporada, como puede ser que no está en la carta, que es la ova de calamar, que hacemos cocida con una vinagretita de aceite de oliva con un poquito de limón. Ahora también recomendamos la sopa de Galera porque estamos en la temporada de la Galera, hacemos una sopita de Galera. Él no sabe lo que es la sopa de Galera. ¿Había dicho sopa? Es que Galera no... La Galera es un marisco también. Ah, también. Es la gamba mantis. Es como una cigada aplastada y hace muy buen caldo. Nada más que tiene esta temporada, ahora de noviembre hasta febrero, más o menos. Es una sopita. A mí me lo ha vendido todo ya, ¿sabes? Vale, y de entrante sí también, que no sea de marisco. Hay un carpaccio de gamba blanca. El carpaccio está muy bueno. Por ejemplo, lo de la ova del calamar que he referido es un plato muy rico. Pues mira, eso... Eso podemos poner, ¿verdad? Sí. Ponemos para probar los chihuatos también. Sí, también, también. Gamba también. Sí, sí. Gamba la podemos poner en cocina, la podemos poner a la plancha, podemos poner un carpaccio de gamba. Yo quiero a la plancha. Y algún plato sí que tú digas que no tiene que ver con el pescado, pero también puede pedirse mucho. Si no tiene que ver con el pescado, no hay nada. No, no. Pero pregunta, por si me escapa algo. ¿El revuelto de ortiguilla? ¿Eso qué es? La ortiguilla sí la conoce. Una anema. Eso es lo que hacemos con esta ortiguilla, con esta anema. Hacemos un revuelto con una patatita paja, con un poquito de una cebolleta finita. Esta muy buena, ¿eh? Pues dale. ¿Te la dulcito a alguno de ellos? ¿Cómo lo quieres tú? ¿Cuál que te gusta más a ti? El uno es más natural, más poquito hecho, un poco tratado, sin ser crudo, pero algo así. Y el otro pues ya es un... Hacemos una patatita frita en el fondo, en aceite de oliva y en extra, freímos un poquito los ajos, le echamos un taquito de solomillo y lo flammeamos con amoncillón. Tiene una buena pinta también. Y a mí ya lo último es un pescado frito. Unos carrusitos, unos salmonetitos, unos chocos... Los chocos están muy buenos también. Un poquito variados, perfectamente. Pues mira, un variado. Pues nada, a comer... ¡Joder! Ponme una hamburguesa. Yo soy el mejor cliente para un restaurante. Porque si hay un camarero con buena gente que sepa vender, me vende todo. Yo creo que hambre no me va a bajar. Si no, Rapperware y... No, aquí sobra nunca sobra. La verdad. Yo sí le come, eh. Es más, ha ido al gimnasio también. ¿Sí? Pues hemos cumplido hoy. Así que nada. Gimnasio cumplido. Esperamos los primeros platos y ahora le damos a manchar. Aquí está el primer plato, que es el bacalao... No, se me olvidó ya. Se me olvidó ya. Es que cuando me puedo grabar, me pongo a hablar... ¿Qué es lo que ha dicho? Llevaba lioli. Llevaba lioli. Una sabolleta. Que hay que decir lo que es y que lo pueda hacer en los comentarios. Esto es... Langostina de Sanlúcar. Me va a matar. ¿Lo puedes repetir lo que era? Eso es... La ova del calamar. Ah, la ova, eso. La ova viene a hacer lo mismo. En el chocolate se le llama huevo de chocolate. La ova del calamar. Perfecto, vale. Gracias, eh. Bueno, lo he dicho. Aquí tenemos los piquitos. Los piquitos de Sanlúcar. Ova de calamar. Ovi, ova. Que empiece el papeo. Sí, ova. Ya. Pensaba que iba a estar más suave, eh. Y además que entra como muy chicloso. Ah, y la textura es como el calamar, ¿no? Un calamar, pero un poco más duro de la cuenta. Pero está bueno. Y además de la combinación de la cebollita con la mayonesa esa... Es con una cebolla murgina. Entra que flipa, eh. A ver, pero es que la cebolla está fuerte. Es curioso, la verdad. Me lo esperaba gastiendo. Pero entra muy bien. Así que no se hace duro, se hace fácil masticar y... Aquí está el pan. El pan. Me va a encantar. Porque el pan es plan... Estaba como comido el pan. Aquí falta algo para rebañar. Y el pan es escondido, eh. Me jalo un montón de pan. A mí el problema es que van criados con pan. A mí igual. Pan en la mesa para poder rebañar todo. Si lentejas o cualquier tipo de comida, con mi pan al lado. Una buena lentejas que se pueden rebañar con pan. Esto es increíble. Este es un plato que yo volvería hasta aquí para probarlo. Pues mira, este no. Vamos a comer como otro. Pues mira, mañana volvería. A meterme otra vez por el culo, ¿sabes? Te gusta, pero al final no es un plato que te diga. Sí, claro. Vendría aquí a Sanlúcar específicamente para esto. Empiezan las curvas. Me pongo el cinturón. Porque tenemos aquí los langostinos de Sanlúcar. Bueno, langostinos no. Langostinos. Langocinator. Sí, por lo revés. Las dinas de... El corazón de Sanlúcar. Y además chorreante, que está gigoteando. Jamás habría imaginado que existieran langostinos así de grande. Es curioso. Mira cómo tiene el bigote. Casa bigote, ¿eh? Casa bigote. Increíble. Ahí está todo el jugo de la cabeza. Maravilloso. Yo antes era el de no chupar las cabezas hasta que me di cuenta que en una buena gamba o un buen algo fino merece la pena. Es suyo el listón. Maravilloso. Yo me acuerdo de pequeño, tengo una anécdota con mi familia, que fuimos a comer un sitio, se comían las langostinas y las gambas y yo loco perdido no chupaba las cabezas. Y yo lo cogiendo las cabezas y suéndome por ahí de chico. Como un gato ahí, como un gato en blanco. Papi, es de las mejores partes. Sí, sí. De langostinos, de las gambas y todo eso. Vamos con el chupito. Parece que estoy tocando una flauta. Hostia, me lo juro, ¿eh? Yo pensaba que los langostinos sabían tanto. Pensaba que eran más... Era insípito, ¿no? No, que sabían, pero no tanto como eso. Sí, sí, sí. ¿Entonces mariscos he hecho alguno de algunos? No, pero me da miedo, ¿eh? Para la gota... No, por el precio, ¿sabes? Porque... Hostia, es que mirad qué pedazo. Mira, mira, mira. Es una cigala pequeña, tío. Lo juro, ¿eh? O sea, es enorme. Hubo una movida con el tema de langostinos hace mucho tiempo. Decían que era de Huelva, pero es de Sanluca. Hay por ahí revuelos que seguro que habrá gente de Huelva. Pues langostino de Huelva. Langostino de Sanluca-Barrameda. Es así. Yo soy de malagueño, boquerón y jardín. Yo me quedo ahí. Ahora me lazo. Daño el click cancelado. Jurado. Yo voy a por mi segunda cabeza, ¿eh? Sí. Segundo chupito, ¿eh? Mi segunda cabeza. Hoy no conduzco. Madre mía, es que es maravilloso, ¿eh? Es un problema porque uno empieza a comer y yo pediría otro, pero el precio… Están 120 euros el kilo. Sí, 120 euros el kilo. Habrá gente que dice, yo no pago eso ni muerto. En el Mercadona me encuentro a 8 euros el kilo. Ya, pero es que si te gusta la comida, sabes valorar el precio. Porque estas cosas no te las cuenta en el mercado. La galera, no sé si la has probado. A mí me gustan muchísimo. Lo que pasa es que hay gente que le ha dado cosillas al verlo porque son familia de L'Amanti. Lo estaba explicando. ¿L'Amanti? ¿L'Amanti? Sí, sí. La verdad es que es curioso y yo la tengo tatuada porque tiene dos cabezas que tienen la parte de la cenaza y luego por abajo, el culo, tiene como si fueran dos ojitos. Entonces, los animales de los peces del mar lo que hacen es atacar ahí y ella da la vuelta y ataca con las pinzas. A los que le van a dar por culo se los come. Eso es verdad. Básicamente. Tengo puesto tatuado, never try your back. Nunca me de las palas. Qué bueno. Están muy, muy, muy. Iba a hacer la miniatura con esto y ya me he comido que se la mitad, ¿sabes? Esta es la que queda, ¿eh? La miniatura, la voy a hacer así. Es verdad que Bigote es maravilla. Tenga Sanlúcar, se pone así en casi todos lados. Es verdad. Me encantaría poder descubrir más sitios porque si… Bueno, dejad los comentarios. Cualquier sitio que vosotros digáis, ya sea también de Cádiz o de Huelva o lo que sea, me encanta. O sea, no solo de retos, sino de disfrutar la comida. Le gusta a todo el mundo. Mira, los langostinos, yo de pequeño los sabía mojar en mayonesa. No sé si tú alguna vez lo has hecho, pero yo esto sería para mí un pecado mojar la mayonesa. Yo nunca. A mí, eh. Hay gente que le gusta poner la mayonesa. La verdad es que yo he mojado todo en mayonesa. Eso es una cosa que… Creo que lo más raro que ha hecho… Yo cogía el pan y directamente hacía así y cogía mayonesa. Yo era muy panero y muy mayonesero. ¿Típico que te hace un bocadillo de mayonesa? Buah. Yo tampoco. Yo tenía un problema, tío. Y lo más raro que ya has puesto con mayonesa es que digas tú… Mira, aquí me ha pasado ya. Esto ya es un vicio. No, 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 no. Con el pan. Yo me acuerdo en la época de salir, que llegaba a la casa y no había nada, era pues mayonesa, ¿no? Pero las galletas marías con paté, con cosas así… Muy bien. Y está rico, eh. Un buen inicio de comida. Está, la verdad, que maravilla. No falla. Bueno, aquí tenemos a los chivatos. A los chivatos. Los chihuatos. Y el proceso de crecimiento de la gamba… Sí, como en mitad del cambio de la carcasa… Bueno, de la piel o del cubrimiento, lo cortan ahí y sale así. El langochino zombi, podríamos decir, ¿no? Un poquito… Más o menos. Yo cuando bebía y llegaba a casa borrachísimo y reventado, ¿sabes? Por eso dejé de beber. Porque acababa así, ¿sabes? Como un chihuato. Un chihuato, ¿eh? Pero dice que se come todo, ¿no? Menos los ojos… Pero se come todo, en serio. Sí, sí, sí. A ver. Ay, la colita de vidrio está un poco dura, ¿eh? Creo que ha dicho que la colita se puede quitar, ¿eh? La colita… No, está rico, ¿eh? También la colita me ha dado un poquito duro, ¿eh? Tiene muchísima carne, ¿eh? Bastante carne. La parte para el cubridiente es un poquito así, medio durillo, pero una vez que muerde, no es tan como parece. Ahora es el momento crítico, en el cual yo jamás en mi vida me he comido la cabeza. Quieres aquí en el ojo o esta parte de aquí, así arriba más… Claro, este es como el pincho, bueno, los pinchos, los bigotillos, los durillos… ¡Ahuaca! Ahí está, la cabeza del chihuato. Chihuato. Chihuato el plato. Hostia, tiene más intensidad, ¿eh? Chuloso, ¿eh? Obviamente no tiene tanto caldo como el agostino, así que está cocido. Al final el proceso de… Pero el que tenga crunchy es diferente, está curioso, tío. El que no haya probado nunca un chihuato, este es tu chihuato, ¿eh? Siguiente plato, gambas a plancha. ¿Y cómo huele eso? Hostia, no va a ser como huele, sino como va a saber esa locura. Porque si el agostillo estaba bueno… Y esta gamba de aquí… ¡Buah! Además hay bastante, ¿eh? Sí, sí, hay… ¿Cuántas hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6… Lo que me hace gracia es el patito que te pones aquí con un poquito de… El digo, el digo… Y voy a decir la broma… Bueno, la voy a decir porque la gente ya me conoce… Y el que le sienta mal… Estas son las gambas veganas. Las gambas… Bueno, vamos a probarla. Vamos a darle caña a esto. Ahí tenemos… Ahí está. Estaría guapo en plan… Se van uniendo y se convierten en langostinos. ¿Cómo? ¿Tú te gustan… Una fusión… Se fusionan y se convierten en langostinos. Vienen cositas… ¡Ostia! ¿Cómo viene de hígado esto? Y viene con coralito por aquí. Uy, 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 uy. La cabeza es mortal komba. Tal cual, ¿eh? ¡Ostia! Ojalá fuera la cabeza infinita de Cádiz. ¿Ha pegado fuerte o qué? Buenísimo esto, ¿eh? Había chupado tanto la cabeza que se la mete el ojo para dentro. Pues igual, tío, increíble. Está súper rico. La gente ha sido muy pesada, pero gracias por ser pesado. Yo también sería pesado si yo fuese de Cádiz. Es que esa gamba… Yo creo que nunca he probado una gamba así, ¿eh? Madre mía, ¿cómo está la gamba? No, tío. ¡Buah! ¡Buah! ¡Maravilla! Es bueno, tío. Es como pipas, tío. Le podía comer… 500. ¡Buah! Cada vez que meto una cabeza a la boca… Es que veo las estrellas, ¿eh? Sí que verá que la cocina tiene mucho más carne y más juego, porque tiene más contenido. Pero sí que verá que tiene más intensidad de sabor. La cabeza sobre todo. Viendo como sea la gamba, el caballero me va a ver con ojos en blanco. Este es el mejor sitio donde yo he comido marisco. De momento, ¿eh? O sea, brutal. Yo ahora mismo… Mira por aquí cómo se ve… Ahí, ahí va. Te quiero. Este es el tercer plato, ¿no? Sí, ¿no? Cuarto plato. Cuarto. Primero ha sido la joba esta. Luego ha sido la langostino. El langostino chiguato. Chiguato. Y ahora… Esto va creciendo. Así que… Maravilloso. Vamos a ver el siguiente plato, porque esto parece que no tiene fin. Ahora entiendo cuando me ha dicho que son grandes y tú… Vale. Ay, Dios mío. Vamos a ser el día de la muerte más. Qué bestia, tío. Bueno, yo había pedido dos. Me dijo que eran muy grandes. Y es que el tamaño… Es una barca. Es un barco, ¿eh? Es una barca. Es una barquita. Increíble, tío. Me da miedo hasta levantarlo, ¿eh? Claro, viene con un jugo… Y yo te he dicho, ¿para qué trae la cuchara? Para el postre. No, no. Para comerte las cucharadas, el calaverero. Como es el postre de aquí de… Como todo pescado. Encantado, que le pongan otro postre. Tarta de queso. Que le diga la tarta de queso. Tarta de calabinero, tú. Tarta de calabinero. Buah. A ver, esto ya directamente, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Yo voy a empezar por la cabecita. Esa me… A ver, espérate. Tres, ¿eh? Un momento. Una, dos y tres. Yo creo que voy a rebañar luego con el pan ahí metelo. Para que eso… Para que eso… Para que eso… Ya está. Ya. Pero es lo que tú dices. El pan creciendo los platos, ¿eh? Es decir, hemos ido probando platos y… Buah. Están bortal, ¿eh? Mis papilas gustativas están… Haciendo prendas, ¿eh? Haciendo prendas, ¿eh? O sea, el moonwalk que están haciendo. Buah. Este es el típico plata que dice, ojalá nunca se acabe. Pfff. Mira, voy a decir algo malo. Este pan se podría mejorar. A ver. Es lo único que puedo decir en el momento. Que parezco… Madre mía, que lo he comido en mi vida. Qué gruesa. Tiene como el caldito que le han hecho con un poquito de aceite. Sí, sí, sí. Pero no sabe aceite, ¿sabes? Pero no tiene un sabor fuerte de aceite, sí. No, no, no. Yo me estoy quedando sin tu café. Favorito ahora mismo, ¿no? Es decir, el carabiner ahora mismo… Es que parece… Mira casi al final en plan diciendo… Es peor carabineros. Es verdad. Menos mal que me ha acordado, ¿eh? Si no me voy sin experimentar… Lo mejor de todo es que en el lateral tiene la carne aquí, que esto ya es lo último. Primero es como… Es verdad. Maciamos el barco y ahora cuando pase el barco, pues… Vamos por los pasajeros. Así acá, así acá. Buah. Qué locura, ¿eh? Maravilla. Vale, no me quiero imaginar el precio, pero merece la pena, ¿eh? Me da igual. Buah. Tiene que ir fregando el plato, pues… Ya por la experiencia, por el disfrute, merece la pena todo, tío. Estoy secando la carne… ¡Wow! Es que sabe, ¿eh? Apoteósico, ¿eh? Es increíble, mire. Esto es increíble. Vas a flipar, ¿eh? Vas a flipar con eso, ¿eh? Esto está increíble, tío. Y voy a secarlo porque lo veo un poco como sudando, ¿sabes? Así, mira. Rebañando, rebañando, rebañando. Oye, esto vaya… Buah, tío. Sé que faltan cosas, pero no sé ni ya qué. Esto me ha hecho olvidar hasta ni cómo me llamo. Me llamo José Antonio. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? En plan de embulado. Oiga, ayúdame, ayúdame, ayúdame. El amontillado. Increíble. Tiene un olor a un guiso de tiempo, ¿eh? A mí me ha recordado a guiso de horas. Huele que te cae, ¿eh? Sí, el ha olido, ¿viste? Huele, huele. Hace traerlo el camarero y… El ajo me gusta así pochadito, tierno, con una paladita, el mismo caldo ese. Ya me lo estoy imaginando yo mojando a la miga del pan. Y el atún rollo camuflado, ¿sabes? Como si fuera un cabaleón. Sí, sí. El atún ahí está. El ajito con el atún ahí camuflado. Esto puede ser top, ¿eh? Vamos a probar. Qué lindo está esto. Y nada más que por el… Mira, Lupito, ¿qué es? ¿Cómo huele esto, tío? Tiene para por aquí el… Vamos a ver qué tal. ¿Cómo sale jugoso el chulo? Es chicle. Chicloso. Bueno, parece que es como… Se deshace en la boquilla. Es que está suave, suave y jugosísimo, tío. Y el ajos está perfecto, tío. He quedado con la patatita, el combo, la combi perfecta. Las patatas las voy a ver. Wow. A ver. Wow. Maravilla con el árbol de Navidad que incluyo. La hojita de laurel. Esto, si vienes con tu chica, se la pone así. Qué guapa está, hija. Guapa, hija. Tengo un regalo para ti. Ponte aquí. Mira, esto es un plato que ha dicho él, ¿eh? Yo no hubiera pedido esto ni de coña, pero lo has recomendado él. Lo has dicho tú. Ha acertado de momento en todos los platos, ¿eh? Esto ha brevado ahora mismo una barra de pan y mete todo esto ahí en el juguito. Esto voy a coger. Este panecito aquí. Y va. Aunque digo recalcando que podría hacer un poquito mejor el pan, pero algo sí. Entra esto igual. El mojadito, el mojado ahí. El mojadito, bueno. Es que el truco está deslizas, aprietas, aprietas, y cuando dejas apretar, la miga absorbe. Y ahí tienes el mojé perfecto. Bien mojadito a tope. La guía perfecta del mojadito, ¿eh? Lleva vino esto. Vino blanco. Lleva bastante vino, ¿eh? O eso, o es que no da tiempo mucho. Es que vengo, ¿sabes? Estuvo borracho. La última vez que me dice tú quién soy yo. Terminamos de rebañar este vino, esta paladita. Te comparto esta mitad. Y vamos a por el siguiente plato que queda. Por último, los arrofitos. Un poquito de marisco. Sí, un variado. Un variado de marisco. Bueno, último plato, y no menos importante, tenemos aquí la frituola variada. Bastante curioso porque tenemos aquí. ¿De acuerdo? Hacedía, tapaculo, eso me voy a acordar toda mi vida. Tapaculo es mortal. Salmonete. Pescado rojo. Y luego aquí tenemos... El choquito. El choquito. ¿Alguien sabe el origen de tapaculo? Ahí está, el tapaculo. Vamos a pegar por la acedía. Yo estoy con las manos aquí como si fuese en mi casa, ¿eh? Con el tenedor. El pescado se come con las manos. Toma, comelo con las manos. El pescado se come con las manos. Y lo estoy cogiendo con las manos. Y el pan se come con... No, se reparte con el corazón. No. No sé cuánto y el pan se reparte con el corazón. O sea, me acuerdo de esa frase por la cara. Me acuerdo esto, ¿eh? Esto es maravilla. Y además te digo que se deshace de una manera increíble. Voy a repetir que yo siempre he sido una persona de no comer pescado, ¿eh? Y que esté comiendo pescado y me esté gustando, me parece increíble. Muchas veces pasa que el pescado frito, si no está bien fuerte el aceite de mal, como que sea muy aceitoso, porque lleva mucho tiempo y coge demasiado aceite y tú dices, estoy comiendo más aceite que pescado, ¿eh? Te ha sonado una bola en el soma luego ser muy pesado. La cedilla es como un pescado, no muy potente ni tampoco... Es como un pescado que no te satura, ¿sabes? Me recuerda mucho... El pescado estándar. Al lenguado. Un lenguado así, bien hecho. Yo voy a empezar por el tapaculo otra vez. Otra vez, ¿no? Como si lo hubiera comido en mi vida. Otra vez, ¿eh? Fuera de cámara me he comido cuatro calorces antes, ¿no? Visualmente se parece a la cedilla, porque también es finito, es mucho más ancho, pero a ver qué tal el sabor, ¿eh? Es el pano grande, ¿no? Un poquito... Tiene más carne, obviamente. Se ve como la carne como más transparentita, puede ser. A ver, vamos a probarlo. O sea, diferentes sabores. O sea, pelotelas, ¿eh? Este sabor un poquito más fuerte. Sí, 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 eh. Me encanta la hueva por aquí, mira cómo se ve. Su nombre no hace referencia a como sabe. Lo puedo confirmar. Vamos ahora con el salmonez. Esto sí que lo probé yo en los mellizos, que es muy conocido en Málaga. Es más pequeñito, pero el sabor supongo que también tiene nada bastante curioso. Ya ni me acuerdo. Los mellizos, ¿qué? Como si fuera algo para si vaya a... Es muy conocido porque tiene su propio mercado y ellos mismos pescan y luego lo venden. Y luego, a partir de la una, hacen el restaurante. Entonces, la calidad suya es... Su barco propio. Ellos mismos pescan y luego hacen el mercado. Venden al por mayor o a ti y luego ese mismo producto también lo hacen en el restaurante. Tú lo veas. El sabor de ese almohete... Yo le llamo siempre de pequeño pescado rojo. Y esto me lo comproba mucho. Mi padre decía, pescado rojo, pescado rojo. Está muy bueno, ¿eh? Está en el que pescaba, la verdad. De verdad, yo soy una persona que nunca me ha gustado el pescado. Pero pescado bueno y bien hecho, está bueno. Lo que me gusta raro es que en la carta no haya postre. No tengo ni idea, ¿eh? O será que se ha apartado, supongo, ¿no? O será según el día. A lo mejor tendrá otra carta de postre, que suele ser también... O a lo mejor ese es el fallo que tiene el local. Que no tienen postre. Porque dicen, ¿para qué vamos a intentar hacer un postre? A lo mejor el postre es otro que va a vivir. Terminamos esto y a ver si hay postre. O directamente pedidme la cuenta y a ver qué es lo que pasa. Voy al cuarto baño. Voy a por el coche a coger la cartera. Pues sí, tienen carta de postre y no son pocos. Ni tampoco con pescado. Es verdad. Tienen tocinillo de cielo, timbal de chocolate, pudin de pasta al Pedro Chiménez, hojado de lenerata con táctil, bizcochito borracho de almíbar, pastel de almendra en tres texturas, tarta de crisi y membrillo, torrija de brioche, piononos, sorbet de limón, helado de vainilla de bourbon, helado de yogurta de granja. No, de granja no, de granja. ¿De granja? Helado de galleta de lotus. Y todos los precios del postre son 4,50. Toda la repostería puede contener tarta de postre seco, sésamo, altramuz o soja. Yo tengo un problema y es que siempre que veo tarta de queso la pido. Tienen una torrija brioche. Yo he probado. Torrija es muy buena y si está buena, creo que recomiendas y que es así casero de aquí. El timbal de chocolate, también, la torrija de pan brioche y la tarta Santiago, la tarta de almendra de Santiago también. Cualquiera de estas patras. O también puedo poner un poquito combinado entre estas cuatro o cinco. Bueno, yo te voy a pedir dos. La torrija, ¿La tarta de queso y membrillo la hacéis vosotros o es...? Gran parte de los que he dicho son las que hacemos nosotros. El resto de la repostería nos lo hace una repostería de aquí de Saluca que se llama el obrador de queso. O sea, es artesano, pero no es casero. ¿Cuál es el obrador de...? Santa María, aquí en la calle Barrabés. Torrija de brioche y entre estas dos, ¿cuál te pide? Yo creo que la tarta de queso se potencia. Yo nunca he probado una tarta de queso y membrillo. ¿Y la tarta de almendra? ¿Qué textura tiene? La tarta de almendra es la tarta de Santiago. Tarta de queso y membrillo, tarta de almendra y torrija. Y ya está. Sí. Vale. Ante las dudas se pide todo. Último, pero menos importante, los postres. Aquí tenemos la tarta de queso con membrillo, la torrija y la tarta de almendras. Este sitio está cerrando ya, pero en cierre. Está ahí el cocino con un tucillo. Diciendo, venga, saliendo ya, eh. ¿Estamos a probar? ¿Qué tal la...? El tío lo ha pagado. El tío lo ha pagado. Yo es mi primer vez probando la tarta de queso con membrillo. ¿Sabes qué tal? Y la mía también. Y menos que he dicho, que los postres no son su especialidad, eh. Que está buena. No, no. Se iba a decir que se deja un poco de tarta de queso, pero tiene sabroso. Y luego se acopla el sabor del membrillo. La capa es más fina del membrillo, pero es que... Está brutal. Siguiente. A ver qué tal. Sí, está bastante bien. Yo voy a mojar un poquito aquí el aceite. Sí, bueno. Pero sí es manzana, esto. Y compote de manzana. Voy a probarlo yo. No veo cómo está jugoso. Aquí el truco es poner a la mitad y empaparlo por abajo. Está jugosísima, eh. Ahí. La torrija muchas veces se queda a lo mejor seca porque después de freírla pero es que esta está empapada, empapada, eh. Es lo que tú has dicho. Menos que me han ganado la especialidad de los postres, eh. Madre mía. Si pudiese cambiar, tuviese que crear un canal que todos se titularan, ¿qué idioma te gustaría? En inglés. Te dejo el último trozo que es mejor. Y así probamos. En inglés, ¿cómo sería este plato? Esto sería en inglés. Fantástico. The sweet bread with apple. With apple. And the Mickey Mouse. Partimos Mickey Mouse la mitad. Ahí está. Y ahora es Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse. La almendra. Es como más bizcocho que tanta. Para mí es un bizcocho, eh. Es tratado de Santiago. Esto sería lo único que yo voy a hacer. Pues porque más sequilla. Yo creo que el tuque está aquí en moja. Esto es verdad. Ha sido buena, eh. Esto es calamelo con almendra. Esto es la feria aquí en pizarra. En pizarra se hace mucho esto, la verdad. ¡Camarero! ¿Te puedes ver la cuenta? Yo sí, la verdad. Yo ya... Perfecto. Sí, sí, sí. Genial. La torrija por encima que llevaba. Eso es la... una almiba suavita que le pones. Digo, esta la trae... Me la hacen aquí en el Obrador Santa María y es una almiba muy suavita que es para empapar un poco. Es que no me sabía niña mía... Me sabía que era manzana o algo así. No, no sé. Es una almiba muy suavita. Está muy guay. Está guayísima. Esta es muy papada y empapada. A la chita, ¿verdad? A mí la verdad que... La tarta de queso con el brillo... ¡Buah! Esta tarta de queso, es la que menos me gusta. En los postres míos, el que menos me gusta. A mí me ha gustado, de verdad. Vamos a invitarte... ¿A qué? A la cena, por favor. No, que no... No, querid. Has dicho cuando has llegado, tú lo mismo no es tanto, pero tú estás debutando. Estás debutando en esta carta. Estás debutando en esta carta. Estás debutando en esta carta. Yo creo que vamos a invitar a la cena, por Dios. Por eso me siento mal. O sea, no... ¿Por qué? Porque yo sé lo que cuesta el producto y... Exactamente. Desde la humildad y desde el cariño, eh. Es que me voy a sentir mal. O sea... Sí, puede ser. Es posible. A mí me gustaría, porque así quedamos contentos. Yo también quedo contento, porque si todo ha salido como espero que haya salido, estéis contentos vosotros con lo que tenéis que hacer. Y yo también estoy contento, porque creo que se ha realizado un buen trabajo con tus trabajos. Pero es que me siento en deuda. Porque, hombre, yo a mí me había hecho... Me la debe, la siguiente vez me la debe. La próxima vez se pide más y tiene más. La siguiente vez pago el doble. Mira... La verdad es que... ¡Jobolines! Si tú necesitas para saber lo que es y tal, yo te saco tu facultad para que sepas y veas lo que es. No, no, no. Yo me siento mal porque es que valoro mucho vuestro trabajo. Puede ser. Hombre, si me dices sí, pero, hostia, yo... Una propina se puede dejar, aunque sea, ¿no? Ya, eso es cosa de que... Lo que se refiere directamente a nosotros, a lo que tú haces, a lo que yo hago, aquí. Si me lo permites, yo estaría encantado. O sea, pues... Increíble, la verdad que... No sé, no tiene ni palabra. Joder. Bueno, yo lo que voy a dejarle es una propina buena porque se lo merecen. Eso no se lo quita nadie. Al final, es un acto que quiere hacer ese hombre por... Yo me he quedado... Yo pensaba... Yo pensaba que... Pensaba ni que era bella, pero me quedo un poco así. No, no, ha sido brutal. Sin trama, sin cartón. Nosotros hemos venido como dos clientes normales. Yo te lo dije... No sé si se van a decir cuál es tu canal. No sé, o sea, es increíble, la verdad. O sea... Ahora podemos abrazar aquí, eh. La verdad es brutal. Sitio muy recomendable, ya me lo dijiste tú y hoy me lo puedo reafirmar. No porque me hayas invitado porque iba a acabar el vídeo. Yo pagando. Yo pensaba que me iba a invitar a los postres. Cuando ha dicho eso, me he quedado en blanco. De tal forma... De tal forma... Yo no sabía que estaba grabando, pero no me voy a quedar en plan... No, no. O sea, mi canal ha sido un poema. Mi cara ha sido como en plan... ¿Cómo? De los mejores gambas que me he comido en Belita. Y Calabinero. Volvería mañana... Yo creo que lo... Calabinero... Plato top. Se han ganado un pedazo de propina y espero que os haya gustado este vídeo. Pásadlo por el canal de Twitch de este hombre. Lo tenéis aquí en la descripción. Y si queréis más vídeos con él, pues también lo podéis dejar en un buen like. Estaría bien. ¿Dónde sería el próximo vídeo? Déjalo en comentarios. Espero que en Cádiz porque me estás aprendiendo mucho, Cádiz. Así que nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso, un abrazo. Y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!